La pizza es elaborada con los mejores ingredientes y el resultado se siente en el sabor. Yo las he probado, son riquísimas. La masa es elaborada con su receta tradicional napolitana y contiene aceite de oliva, por lo que es más delgada y más crujiente. Esto definitivamente marca una verdadera diferencia a las pizzas comerciales. En su página, tomateinqueso.com.uy, podremos encontrar toda la información de sus productos y a través del número 4248-0909. Podrás ahí hacer tu pedido sin costo del envío en Maldonado. Vamos a ver a las primeras 14 participantes que van a representar a esta primera marca que es tomate y queso. Voy a fijar si está pronto. Ni se va, fijarse si está pronto a las participantes. Mientras tanto, la pausa de los jurados se nombró a todos y ahora se sumó Hugo Torres. Vamos a ver a las 14 participantes que representan a Tomate y Queso, que es otra de las marcas que voy a hacer. Seguimos escuchando a Luis y la pasada de Tomate y Queso. Estamos conversando y viviendo una noche increíble y que podamos elegir a una nueva, flamante, mi Río de la Plata 2018. En su quinta edición. Son todos muy jovencitas, ¿vieron? Viajaron del interior, llegan, se preparan rapidísimo porque casi todos llegan. Después del mediodía se hace un ensayo y las van a ver porque fue increíble. La vez pasada cuando estuve, hicieron un trabajo súper profesional. Es muy rápido, son muchas para ponerse también de acuerdo, para aprontarse. Y de verdad que se les ve la disciplina, los buenos hábitos y el profesionalismo arriba de la pasarela. Y son muy jóvenes, así que eso hay que aplaudirlo. Bueno, las vamos a empezar a presentar. Vamos a ver a la primera participante de esta noche, representando a Tomate y Queso. Participante número uno. Victoria Sequeira. Victoria, le recuerdo que viene desarrollando, florida. Y le voy a contar un poco mientras se desfilan también sus datos, así las conoce más el jurado y las puede elegir mejor. Ella está culminándose esto año de derecho. Es del signo de Virgo. Y nos cuenta que a él le gustaría conocer Dubái. Bien, debe ser espectacular Dubái. Dubái, los Emiratos Árabes. Quiere conocer las playas y el clima. Conoce a su historia, su cultura, la vestimenta y la música. Victoria Sequeira. Participante número dos. Lucía Mayrana. Ella está representando Tomate y Queso, esta segunda pasada. Lucía Mayrana concursa con el número dos. Este año concursa segundo bachillerato de Humanidades. Ciencias Sociales. Y ella es acuario. Y a ella le gustaría viajar a Grecia. Tiene los productos cada uno. A lo que por último vamos a playa. Grecia debe ser divino. Yo no lo puedo hacer divino. Visitar sus emblemáticos monumentos. Le seguimos a la participante número tres. Fernanda Anderson. Fernanda Anderson. Fernanda trabajó como institutriz. Es de Leo. Y a ella le gustaría conocer Francia. Francia es divino. Así que tenés que ir. Ahí es la capital. Es verdad. El arte y la moda. Recibimos al participante número cuatro. Yanis Larraura. Yanis estudió Centro de Medicina. En el Tauro. Y ella quiere conocer República Dominicana. Con sus hermosas playas. Y una silva espectacular. En el Tauro. Participante número cinco. Caroline Morosoli. Caroline estudió veterinaria. En los delano. Es de Sagitario. Y a ella le gustaría conocer Italia. Por su bellista. Obviamente. Y a ella le gustaría conocer Italia. Carolina Morosoli. Con el número cinco. Unión. Recibimos al participante número seis. Micaela Elvira. Son muy lindas todas. Muy lindas. Unos rostros. Unas muñequitas. Ella está estudiando sexto años de orientación derecho. Y trabajó en comercio. Con E.D. Y a ella le gustaría conocer México. Quiere conocer la cultura. La historia. Y sus maravillas naturales. También le gustaría conocer la gastronomía de México. Y sus antiguas civilizaciones. Participante número siete. Jessica Gutiérrez. Ella está cursando el primer año de bachillerato. Es de Virgo. Y a ella le gustaría conocer Corea. Ya que le encanta su cultura. Y así podría visitar su país. Y creo que le gustaría vivir. Me dice acá. ¿Verdad? Porque le parece hermoso. Jessica Gutiérrez. Con el número siete. Valentina Fernández. Con el número ocho. Ella está cursando segundo año de bachillerato. Diversificación biológica. Es de Acuario. Ella no tiene un país favorito. O uno específico que le gustaría viajar. A él considera que cada país tiene su toque especial. Es de Acuario. Y algo que ofrece su cultura. Y pediamos a Valentina Fernández. En el número ocho. Recibimos a la participante número nueve. Rocina Catrofán. Rocina estudió enfermería. Y realizó prácticas en hospitales. Su signo es Capricornio. Y a ella le gustaría conocer Italia. Porque ahí nos nació su mamá. Y su abuela. Y las son diutas de ese país. Estamos viendo la pasada de Tomate y Queso. Recibimos a la participante número diez. Lucía Price. Actualmente estudió modelaje. Y su signo es Géminis. Desde muy pequeñita. Siempre quiso viajar a Estados Unidos. Le gusta el canto, la actuación y el modelaje. Y cree que es el país para cumplir sus sueños. Lucía Price. Con el número diez. Jimena Alzogaray. Con el número once. Ella estudió estética integral. Porque quiere tener su spa propio. Y como plan B. Le gustaría ser nutricionista. Pero es agitario. Tampoco tiene un país específico que le gustaría conocer. Pero ama viajar. Y a él sí le gustaría explorar diversos lugares y culturas. Muy bien. Y mirá el Soberá y con el número once. Recibimos a la participante número doce. Sharon Álvarez. Ella está estudiando segundo año de bachilato. Quinto humanístico. Es de Capricornio. Y a ella le encantaría conocer el Caribe. El vino, las playas. Quiere estar ahí. Así que quizás vaya por otro. A disfrutar las playas del Caribe. Sharon Álvarez con el número doce. Recibimos a la participante número trece. Bianca Méndez. Bianca trabajó en una tienda en la ciudad de Trinidad. En Géminis. Y a ella le gustaría conocer Alemania. Porque le gustaría conocer, ¿saben qué? La casa de Anna Frank. Los campos de concentración. Ya que me gusta mucho la historia de los judíos. Porque... Una gran historia. Y mucho que aprender. Bianca Méndez con el número trece. Recibimos a la participante. Marínez Silva con el número catorce. Marínez Silva es un diosito de derecho. Y también maquilladora. Es sagitario. Es del signo sagitario. A ella le gustaría conocer España. Por su cultura y los bellos paisajes. Marínez Silva con el número catorce. Ahí veíamos las catorce participantes. Que representaban a la pasada de tomate y queso. Participante número quince. Cindy Márquez. Ahí cambiamos a la pasada de Manila Muebles. Después le voy a contar. Que también es otro oficiante. Que apoya a Virrio de la Plata 2018. Manila Muebles. Cindy Márquez. Estudió magisterio y trabaja en un restaurante. Es acuario. Y a ella le gustaría ir a China. Para conocer su cultura. Contradiciones. Debe ser increíble. Cindy Márquez con el número quince. Participante número 16. Ani Cesarina Pérez. Con el número dieciséis. Representando a la pasada de Manila Muebles. Ella está validando estudios de contabilidad. Por ahora no está trabajando. Pero es del signo capricornio. Capricornio. Y saben que le gustaría conocer. Que lugar le gustaría conocer. Dubái. Ani Cesarina Pérez. Con el número dieciséis. Participante número diecisiete. El número diecisiete. Melisa Albano. Melisa estudió corte y confección. Y se está especializando en marketing. También trabajó como promotora. Debe de Capricornio. Debe de Capricornio. A ella también le gustaría ir al Caribe. Ama el sol y la plaza. Hoy es un día divino también en total este. Yo a mí estaría tomado sol. Fue un día espectacular. Melisa Álvaro con el número diecisiete. Porque si se quieren pueden aprender. No deben de pelar. Y un aplauso. Antonella Grignoli. Con el número dieciocho. ¿Cómo se escucha? Ella está estudiando punto magnífico. Es de Vigo. Y le gustaría recorrer el mundo en realidad. Es lo que le gustaría. Porque le gusta la moda y el deporte. Y entrena y trabaja a diario. Para en un futuro dedicarse a ello. Antonella Grignoli con el número dieciocho. Representando a la pasada de Manila Muebles. Diana Rosano. Número diecinueve. Ella estudió el curso de informática. Y es de Capricornio. Diana quiere ir a Escocia. Le parece que debe tener unos paisajes espectaculares. Y debe ser muy amplio en la gama cultural. Y un gran legado histórico. O sea que quiere ir a Escocia. O sea que quiere ir a Escocia. Diana Rosano con el número diecinueve. Micaela Sousa con el número veinte. Por este año ella se lo ha tomado a su padre. No está trabajando. Pero es del signo Aries. Un signo fuerte. Y siempre ha querido conocer a Itania. Por sus lugares increíbles y su cultura. Estamos viendo a Micaela Sousa con el número veinte. Recibimos a la participante número veintiuno. Barbie Ruiz. Barbie Ruiz. Ella es estudiante. Y el próximo año estará cruzando quinto biología. De Capricornio. A ella le gustaría conocer Francia. Porque para ella también la capital de... Capital París es de arte y moda. Y también es del amor, dice. Es la capital del amor. Barbie Ruiz con el número veinticuno. Recibimos a la participante número veintidós. Agustina Cruz. Agustina está cruzando guiños y secundarios. El Aguario. Y también le gustaría conocer París. Y también le gustaría conocer París. Agustina Cruz con el número veintidós. Ella está representando a la pasada de Manila Muebles. Recibimos a la participante número veintidrés. Victoria Cedrez. Victoria estudió tercero de bachillerato. Orientación Medicina. Ha trabajado en una mujería. Es de Libra. Y a ella le gustaría conocer Vigitaña. Por su cultura y por su lugar y turísticos. Victoria Cedrez con el número veintidrés. Estamos viendo la segunda parte de la segunda pasada de todas ellas. Representando a Manila Muebles. Rocío Correa. Número veinticuatro. Ella está cruzando segundo año de bachillerato. Eres sanitario. Y ella le gustaría conocer Vigitaño. Le parece que es una cultura bien distinta a la rueda. Por eso debe ser interesante. Rocío Correa con el número veinticuatro. Participante número veinticinco. Jenny Suárez. Jenny trabajó como profesora de modelaje para niños y estudió diseño de interiores. Y a ella el país que le gustaría conocer por su cultura en México. Participante número veinticinco. Jennifer Hernández. Jennifer trabajó en un lugar de personas mayores, en un hogar. En el signo de cáncer. Le gustaría conocer París. Le gustaría ir a Francia. Jennifer Hernández con el número veinticinco. Y le seguimos a la participante número veinticinco. Camila Martínez. Ella está estudiando el primer año de profesorado de matemáticas. Es de Bicis. Le encantaría conocer Tailandia. Y le dice que le gustaría conocer Tailandia por su naturaleza. Le parece que es uno de los lugares más distintos del mundo y hermoso. Por sus playas, por sus fiestas, por las islas del sur y el buceo. Y tantas otras cosas, ¿no? Camila Martínez con el número veintisiete. En esta segunda pasada, la segunda parte institucional era de Manila Muebles, donde hay diseños exclusivos para su hogar. Son veinte años de trayectoria en el mercado, avalen su calidad. Podemos visitar su showroom en la avenida Italia Parada 4, o llamar al 42491911 y su email es manila.medeleste.com.br Un aplauso para las chicas.